Estamos en el partido de las estrellas, tenemos a Monqui y Reina y a Don Quixote en su máximo esplendor, aquí saluda Don Quixote, no quiere quitarse el reinado, pero lo tiene complicado. Inicio del empigante de Álvaro con ese revés cortado. Está dando todo su potencial, quiere sacar el GA4, pero no puede todavía, pero está en buenos intentos, está en buenos términos, podríamos decir. Como la devuelve, esto que estamos viendo, llevan un buen rato porque no les hemos comentado el resultado, acabamos de empezar la transmisión, tampoco pidan aquí, estamos trabajando. Y bueno, van uno a uno, los pelotudos, y están jugando un gran nivel. A ver, se está calentando, eh. Lo malo es que la red se está devolviendo muchas. Qué buena. Pero están jugando muy bien. Estos puntos que está metiendo Don Quixote son bastante claves, son los que mentalmente están frustrando aquí a nuestro compañero Monqui y Reina, que vemos claramente… Ojo a la ejecución de la adelantada, se repite la historia. Relatamos en el anterior suceso del video, que fue la técnica del adelantado. Voy a adelantarse. Que bueno. Vemos que tenemos espectadores que no están de acuerdo con… con la… con la… como se dice… con… ¡Oh! Remata con una derecha sobre el día, un gran punto de los dos. Puntazo, eh. Puntazo. Puntazo. Por la parte… Madre mada. Te quiero acelerar, ¿no? Muy bajos. Y él está casi al máximo. Vemos… La contra adelantada. Le hace un revés con mucho vuelo y él lo aprovecha. Debe estar aquí dejándote el pelotudo. Me cago en la puta. Es una boluda. Es una boluda. Ay, Dios mío. No sabemos cuánto es el resultado. Buen intento. Va ganando Don Quixote. No vimos a Monquidy y Rena por delante en ningún momento en este partido. Casi, casi. Estamos haciendo un remember del vídeo pasado. Esto solo es válido para suscriptores. Bueno, está comenzando a dilapidar su ventaja. Esperemos que nuestro editor no nos censure. Pero bueno, no pasa nada. Si nos censura, le mandamos saludos. No pasa nada. Y le mató. Concentración por parte… No son los niveles antes ni de coña, pero bueno… No está contento con su nivel de Haki. Y vemos aquí al otro contrincante. Que está en su máximo pendor. Le utilizó la tinta. Qué cagada, amigo. Eso que no viera la bola por un segundo. Y le trastocó todos los niveles. No pudo hacer nada. Vemos que quiere quitarle el reinado. Van 1-1 en términos iguales. Este es el set que decidía todo… Al menos se pegó la carrera. Está cansándolo físicamente. Aunque no… A mí me está cansado. Pero bueno… Vemos que se la devuelve. Se la devuelve. Están utilizando técnicas bastante avanzadas para… Para hacer una cancha de tanteíto. Porque… Aquí nadie está cobrando. Aquí estamos trabajando sin cobrar. Sí. Son unos cabrones. No tienen aquí… Laburando. Aquí tenemos a un youtuber que estamos grabando. O sea, que imagínate cómo está el nivel. Que no le dan ni en YouTube para que tenga que grabar. Hijo de puta, tío. Aniquilado. Vemos claramente una metáfora con su personaje favorito llamado Portogaz de Azo. Sí. El cual está muerto. Está, está. Y que nadie ha visto One Piece que se joda. Jajaja. Esto es spoiler. Podemos hacer un estudio. Sí, la verdad que sí. Aquí… Jodemos a nuestro contrincante Monquitirena para que tenga aún más desestabilización mental. Pero tampoco hay que dar ningún favoritismo al que es ahora mismo denominado rey en la cancha. Ah, no está a lo mismo nivel, eh. Dois Mamingo. Dois Mamingo. Es el rey actual. Pero los reyes también fallan. Putza. Otra vez, tenemos que volver con realización porque no sabemos cuántos más resultados. Ojo, tenemos… ¡Oh! Y nos falló, falló, inevitable. ¡Espera! ¡Uy! ¡Ahora sí es un puntoazo! Está claro, está claro. Está claro. Que los niveles de hackee de un rival y de otro, son muy superiores. Como acaba de decir nuestro gran youtuber de confianza, está muy disparado. No puedes competir Uy, se entiendo No puedes competir Dale, ma No puedes competir Echale más ganas No puedes competir No puedes competir Echale más ganas Uff, cagada Cagada, se están poniendo nerviosos Don Quixote Perdió todo su haki Buena respuesta Perdió todo su haki Perdió, perdió Tenemos que en este momento Aunque él pide tranquilidad Se cree en el guincho No sabe lo que le pasa Uy, dios mio Pero bueno No sé, el bicho en el atleti Que no va a suceder en la vida En la puta vida Buu Me da desconfianza A nuestro rey de la cancha Don Quixote Le encantaría que el bicho se fuera al atleti Ojalá es un colchonero fuerte Pero todos sabemos Que no va a pasar Al único que gusta en esa grisna Pero que calidad remosa Álvaro Inieso De su ceniza Me está equivocando Se cree Marco Pero bueno, no pasa nada Se cree el Fénix reencarnado Que derecha más bien ejecutada Inmael se pasó de frenada Y Álvaro atacó Pero... ¿Para qué fue tanto? Para Moki ni de nada No le subió de nada Porque hizo el contraataque mágico Y se pone a insultar, no nos falta respeto En Viva Le danza Improverbios Aquí A los comisioneros ¿Sabes lo que va a ocurrir ahora, no? Vamos a tener Total favoritismo Salud ¡Muy suerte! El vivo se lo ha ganado Entonces estamos siendo totalmente prometidos Ahora estamos diciendo que el rey Es el que tiene lo reinado ¡Muy suerte! ¡Muy suerte! ¡Muy suspenso! Lo imposible ha sucedido Se saluda Don Quillote Está destrozado, acaba de perder el reinado No puede hacer nada Estaba muy claro, llevaba unos cinco tantos Sin niveles de hackee óptimos Y al final